Te decíamos antes de la pausa que te vamos a llevar a mostrar unas emisoras muy particulares. Esta emisora que te voy a mostrar ahora, la conocí prácticamente desde sus comienzos. En el programa anterior te dije ponerte la gorrita, el sombrero que nos vamos al campo y nos metimos campo adentro a ver cómo se defendía a través del pipe a los pequeños productores. Hoy te digo ponerte la gorrita, vamos en bicicleta, nos vamos a meter en uno de los barrios más populosos de Formosa, uno de las barreras más populosas de Formosa, donde vive, creo si no me equivoco, más habitante que en Clorinda. Allí nació hace unos años esta radio que te mostramos hoy en un contexto muy adverso. Radio La Voz. Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no pudiste, no. Estamos en uno de los barrios más populares de Formosa. Bueno, ¿cuál es el aporte que hace un medio de comunicación en los barrios más populares? Una radio comunitaria, ¿qué diferencia a una radio comunitaria de una radio común, radio comercial? Las comunitarias no son comerciales. Vamos a ver el ejemplo de una radio comunitaria que nació en este populoso barrio, el famoso Circuito Cinco de Formosa, que ha crecido y ha cambiado, pero que nació en tiempos en que este barrio, esta avenida, por ejemplo, era una avenida de tierra, casi intransitable, donde no existía esa escuela, donde no existía aquel centro de capacitación docente, la infraestructura que tenemos hoy. Una radio que nació en el calor de la lucha vecinal por el reclamo de la luz, del agua, que se movilizó a los vecinos a la legislatura provincial. Vamos a ver de qué se trata. Les vamos a presentar una radio comunitaria como Radio La Voz. La Voz gráfica es un medio gráfico alternativo de distribución gratuita, 2.000 ejemplares, semanario informativo con noticias provinciales y del Circuito Cinco. Los vecinos tienen información gráfica e información radial. Uno de los títulos dice vecinos aislados, que debe estar relacionada la nota a las últimas lluvias sufridas en este barrio. Estoy con uno de los responsables del diario y de la radio, Nico. Nico, gracias Fernández por atenderme aquí. Bueno, realmente le agradecemos la visita acá al medio radial y realmente nosotros siempre recibimos una identificación, un reconocimiento de la comunidad y tratamos de abordar toda la problemática social, particularmente de la zona, pero también abordamos temas generales o nacionales. Nico, ¿vos estás desde el comienzo de esta radio? Y estoy hace mucho tiempo, prácticamente desde el inicio de la radio, sí. Esto, yo veo que está todo cambiado, veo la avenida esta que era un barrial terrible, ahora vemos una semejante avenida, una escuela en la esquina, ha cambiado el barrio. Pero me acuerdo que la radio surgió como la voz de los sin voz en ese momento, la voz de los reclamos de los vecinos del Circuito Cinco por la lucha por el agua, la luz, la energía. Y bueno, de aquel tiempo a esta parte, la verdad que esto ha cambiado bastante, cambió muchísimo, se avanzó mucho en infraestructura, en asfalto, en obras eléctricas, más allá de que algunos inconvenientes todavía se presentan, pero es evidente el cambio que hubo, ¿no? ¿Qué diferencia esta radio de una radio comercial? Y bueno, la verdad que en estos momentos nosotros tratamos siempre de estar vinculados con los vecinos en cuanto a las necesidades, a las problemáticas que presentan y de esa manera también somos un vínculo entre los funcionarios, entre el Estado y lo que pasa o lo que puede pasar en los barrios, ¿no? Tratamos de reflejar mayormente las inquietudes y también las cosas buenas que pasan en los barrios porque también pasan, ¿no? Seguro, claro que pasan cosas buenas. Bueno, convengamos que también la radio ha cambiado mucho, ¿no? Porque antes nosotros trabajábamos en un estudio de dos por dos, teníamos el estudio de operación técnica y teníamos también el estudio de locución y actualmente, gracias a Dios, también pudimos avanzar, pudimos crecer en infraestructura y en tecnología. Hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo desde internet, trabajamos también con el diario en simultáneo, tenemos la posibilidad de sacar notas en vivos desde teléfonos fijos o celulares y eso realmente implica inversiones muy importantes, ¿no? ¿Cómo se sostiene la radio? Y particularmente también eso hay que tener en cuenta, nosotros antes teníamos que recurrir a los kioscos directamente que nos apoyaban mucho la gente que tiene sus emprendimientos en la comunidad y actualmente también ofreciendo un servicio mejor con mayores características también podemos tener el respaldo de otros comercios más importantes, tanto dentro de la provincia como fuera de la provincia. ¿Cuánta gente trabaja en la radio? Actualmente no le sé decir, pero la verdad que son aproximadamente 20 personas más lo que viven, se puede decir viven, vivimos de este emprendimiento. En el Magazine de la Mañana tenemos un invitado, un colega, seguimos en el Magazine de la Mañana, tenemos un invitado, un colega, escuche bien, Alejandro, ¿qué viviste? Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo con la mano, bien, gracias por venir, ¿eh? No, gracias por recibirme. El otro día yo hice un comentario acá sobre el Día Internacional de la Boricera, ustedes hicieron un programa, en forma de escribir, hicieron un programa especial, caminaron por el barrio, el otro programa, el último creo que fue que estuvieron en el parque industrial hablando con las empresas, que uno se entera de cosas que realmente está bueno, me parece, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea, llevar la cámara a donde generalmente los medios tradicionales de Formosa no van a reflejar, y muchos medios reflejan el medio vaso vacío, ¿no? Y siempre vas a encontrar algo, donde vayas con el medio vaso vacío y también con el medio vaso lleno, pero vos fijate que estás en esta radio, que yo la conocí cuando todo esto era un barreal, esa escuela no estaba ahí, es impresionante. Hay institutos terciarios como el Jardín Infante que se inauguró la vez pasada. Así es, así es. Ahora, te quería decir algo, me parece bárbaro que un programa meta, a veces tocas dos temas también, ¿no? Vos lo catenás muy bien porque además tenés una formación, convicciones, ideas, ¿no? Que uno no puede escapar a eso. No, no. El que dice que es independiente o subjetivo, objetivo, miente. Sí, yo nunca dije que soy independiente, lo que sí, el que se sienta en mi programa pensando diferente sabe que va a ser respetado. Sí, seguro. Y que está frente a alguien que no se está poniendo una careta, una hipocresía, ¿no? De periodista independiente, de que yo soy neutro. Yo no soy neutro, yo pienso con cabeza nacional. Claro, bueno. Entonces, desde ahí parto todos mis análisis, ¿no? Desde ahí surge mi análisis político, desde una conciencia nacional y popular, diríamos, ¿no? Es un momento interesante también para el periodismo militante. Yo veo también, como así me tengo que tragar la mentira de Clarín y todo eso. Ojo, ¿y ellos no son militantes? Sí. Ellos son militantes. Sí, sí, sí. O sea, me parece que los militantes somos los que somos peronistas, los otros son serios y ubicados. Y me parece que ellos son militantes... Esa es la idea que quieren vender. Son militantes de los intereses extranacionales. Están defendiendo a Rapsol, no a YPF. A ver, militante... Grondona no es militante. Es un periodista. Y es un golprista de toda la vida. Pero ha militado por las ideas liberales toda la vida. Sí, sí. Y lo expresa en sus editoriales. Sí. Desde el conservadorismo más conservador de la Argentina. ¿Por qué no se dice que él es militante? O que Neustar fue militante. O ahora la nata es militante de... A Neustar todavía le concedo el beneficio de que un día le levantaran una publicidad por... Sí, sí. Pero a Grondona no le perdono el golpe contra Ilía. Sí, sí. ¿Vos te acuerdas que fue uno de los que lo sacó a empujones a Ilía? Totalmente. Aunque el peronismo estaba proscrito. Mirá. Y después tuvo dos informaciones de corridas bancarias y no las dijo. ¿Ah, sí? Sí, me falta. Arevalo, es un gustazo verte... No, por favor, te recibimos... No te puede pasar un mate porque me lo tiene... ¿Vos sabés que la yerba es el oro verde? No, veo que les va bien. Veo que les va bien, ¿eh? Sí. Por lo menos mate tienen. Sí, pero por ahí desaparece. ¿Viste que se parece el termo? Cosas de Radio Comunitarias. Radio Comunitarias, yerba comunitaria. Yerba comunitaria. Yerba para todos. Un gustazo, ¿eh? Un gustazo. Muchas gracias por... Ah, muy bien. Por un gustazo.